Este jueves 11 de abril, la economista y política mexicana, Rosario Robles, presentó en Oaxaca su libro, Rosario de México, Testimonio de una Infamia. En este sentido, señaló que a través de sus páginas, las y los lectores podrán conocer la persecución política de la que fue objeto. Agregó que el relato muestra los días de cautiverio que vivió al interior del penal de Santa Marta Catitla. Destacó que la mitad de las regalías de su libro serán destinadas a las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en dicho reclusorio. Es el testimonio de una infamia, de la infamia de la que fue objeto, de una persecución política por parte del actual gobierno. Y narro esos 1101 días de cautiverio que fueron momentos de mucha oscuridad. Bueno, para empezar es un libro con causa, porque la mitad de las regalías se las vamos a dar a las mujeres que están privadas de su libertad en el penal de Santa Marta Catitla. Cabe señalar que el evento contó con la presencia del arquitecto Jaime Larrazabal Bretón, quien trabajó en la Secretaría de Desarrollo Social, quien señaló que durante el tiempo que Rosario Robles fue titular de esa dependencia, se condujo con profesionalismo. Dijo entonces que Rosario de México, testimonio de una infamia, es una muestra de la venganza que el gobierno actual ejerció contra Rosario Robles. Es del dominio público. Lo que le sucedió a ella, desgraciadamente, me parece que está bien definido como una infamia. Y que tristemente para ellos, y favorablemente para ella, después de un litigio de 10 años, está en libertad. Comentó Larrazabal Bretón. Finalmente, la describió como una mujer generosa, preocupada por ayudar a los demás. Auténticamente yo vine a saludar a mi amiga, que es Rosario. Yo tuve la fortuna de trabajar en el sexenio anterior en Cedesol. Trabajaba yo en Liconza con el doctor Pablo Ramírez Puga. Y entonces ella, pues era nuestra jefa, siempre fue muy diferente con nosotros, siempre fue muy profesional en su trato para con nosotros. Rosario Robles ya es un ícono en el país. Y yo pienso que tiene cuerda para rato, ojalá haga cosas. Y todas las que haga seguramente van a ser cosas muy buenas. Asimismo, la periodista Lourdes Mendoza, quien acompañó a Rosario Robles, mencionó que es necesario que lean este libro. El cual es muestra de la persecución política que se vive en el país. Cabe mencionar que durante el evento, la autora llevó a cabo una firma de autógrafos. A las y los presentes que adquirieron su libro. Venir y acompañar a Rosario, una mujer que vivió un infierno 1,101 días. Una mujer que nos enseñó de qué madera está hecha, en donde la quisieron arrastrar en el lodo. En donde la metieron tres años injustamente a Santa Marta, a Catitla. Y acompañarla en este proceso, no nada más de la injusticia que vivió durante los tres años de la cárcel. Sino presentando el libro y haciendo concierto a la gente que no nada más, no debió de haber sido acusada de omisión. Sino no debió de haber pisado la cárcel. Creo que es algo digno de admiración. Con información de Carolina Montalvo e Imágenes de Antonio Cuevas, MVM Noticias.